bien no queda mucho ya a ver de aquí lo único que da por si por 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 poder hacer es el plano del extractor de mineral t3 que le queda un buen rato a la velocidad a la que va la presión pero claro para que la presión vaya rápido debería tener el perfumador de 5 y ese también va a tardar un poco no lo siguiente es el cohete esparcidor de insectos ese ya no queda mucho las larvas de mariposa serena que sí que queda un poquito todavía y el mutágeno que ese también queda poco así que lo siguiente será mutágeno o coeste esparcidor de insectos uno de los dos y como los dos dependen de la biomasa pues habrá que seguir intentando crear biomasa crear biomasa y crear insectos y vale yo tenía aquí unas cuantas granjas de mariposas lo que no me acordaba es que podía verle en vez de añadirle estas mariposas estas larvas podría haberle añadido estas que son de 800% así que mientras espero a que se se puedan crear los nuevos planos voy a buscar algunas larvas de las de 800% de esa manera poder acelerar un poquito más sobre todos los insectos aunque también la biomasa la biomasa Vale, la única que me interesa Es las que brillan Esas son las que me interesan El problema es que son raras Aparecen rara vez Aparecen raras De todas formas cuando se desbloqueen Los nuevos tipos de larvas Y el mutágeno T2 Incluso estas ya no me valdrán Y el mutágeno T2 Nada, parece rara vez Al menos me he podido llevar una Ah, dos Tres, ahí veo otra Ah, otra más Creo que una más me vendría bien Creo que tengo cinco granjas Y ahí está Pues mira No he estado tan mal Vale, le voy a llevar la miel Que va a hacer falta más adelante Sí, son cinco las que tengo Vale, a ver En medio por segundo Más o menos Vale, los insectos que llevo Los voy a volver a convertir Que esto me hará falta también Los mutágenos Y si me puedo llevar No, ahora No, ahora Vale, que más Agua Y algas También para después No, ahora ¡Suscríbete! Bueno, voy a gastar, ya que no me caben... Un, dos, tres, un, dos, tres, pues me voy a gastar. Voy a convertirlo en muestra de bacterias, otra más. Y ahí está. Vale, tengo algo de fertilizante, algo de muestra de bacterias, algunos mutágenos, cartuchos, vale. Más adelante los voy a gastar todos y seguramente bastante rápido. ¿Qué más? Por ejemplo, crear más... Más superaleación. Hace falta aluminio, como siempre. Calado. ¿Qué más? No. ¿Qué más? Sí. ¿Qué más? Voy a traer también azufre. Tampoco me quedaba demasiado. Tampoco me quedaba. Tampoco me quedaba. Ceolita no sé si me quedaba mucho. No, puedo ir a buscar también. Superaleación también debería buscar. Superaleación. 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 Y esto, no sé por qué, esto es un fallo, sigue haciendo lo mismo. Vale, ¿cuánto le queda a esto? Y esto, no sé por qué, esto es un fallo. nuevo y tengo cinco calentadores porque porque me faltaba otra barra de super aleación que puedo crearla ya sólo faltan tres polvos explosivos que tengo aquí y con este creo que no voy a crear más por ahora sí vale zeolita también faltaba ¡Gracias! Vale, energía. Hace falta cinco cuarzos de pulsar. O sea, cinco osmio, cinco de iridio, cinco de uranio. Ahora ha salido disparada. No, este no va aquí. Ahora. Ese va ahí. Ese va ahí. Cinco cartuchos y cinco de zeolita. Y junto con cuatro superaleaciones... Con esto puedo crear... Sí, no, sí. Otro generador de fusión. No, 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 no. Bueno, mejor. Vale, esparcedores de árboles... No sé si crear alguno más. Vale, esparcedores de árboles... Que espolvamos, exactamente, amigo. No, no. Te Bayon... No, sí. Esparcedores de árbol No, sí. No, de cobrxteres, Tebales. Ah, es que hasta que no se desbloquee el mutágeno tipo 2, todo se queda atascado. Claro, y el cohete esparcidor de insectos me vendría muy bien para acelerar los insectos y a la vez para desatascar el mutágeno y las colmenas y la granja. Una vez que esté el cohete esparcidor de insectos, ¿qué lo puede hacer? Mira, los insectos irán mucho más rápido. Entonces lo que puedo hacer es intentar crear lo necesario para los cohetes, pero no me acuerdo. Claro, pero es que me parece que el cohete esparcidor de insectos necesita mutágeno T2, me parece. Vale, ¿qué puedo hacer? A ver, ¿qué puedo ir adelantando? Eh, ¿las granjas están hechas? ¿Las de mariposas también están hechas? Hay muchas. A ver, ¿qué hay que hacer para crear más granja? Pues podría ir creando más granja. No sé, cuatro o cinco más. Hace falta pepita de bioplástico que tengo solo una. Así que haría falta ocho champiñones, cuatro silicios y cuatro botellas de agua. Acá, no sé, tres saber. Hace falta pepita de성이... ¡Suscríbete al canal! Que es lo más complicado Primero hacer dos fertilizantes T1 Más que serían Seis algas, cuatro benejenas y dos de azufre Vale, y ahora convertirlos en T2 Que serían Cinco algas, cinco calabazas Y diez cartuchos Ay, me da a mí que lo de los diez cartuchos No estoy seguro Sí Me sobra uno Cinco algas también tengo Y cinco calabazas Que esas tendré que ir a buscarlas ¡Suscríbete al canal! Y cinco de ceolita Y ahora sí Ya puedo crear cinco granjas nuevas Al cuadestad no servirán de nada Porque si no llevan mariposas dentro Si no tienen larvas no sirve Pero bueno, puedo ir a buscar larvas Más adelante las repartiré correctamente Para que no estén todas las mariposas pegadas Pero bueno, por ahora Ahí se quedan Vale, a ver si es igual que antes Que encuentro rápido Las larvas que necesito Ahí hay una Ya quedan cuatro Ahí hay otra ¡Suscríbete al canal! Venga, tres más. Ahí está el mutaje en OT2, bien, con esto solo faltaría desbloquear el cohete, el cohete de insectos. No aparece, ya que el mutaje en OT2 está, ya lo puedo hacer, está desbloqueado, se pueden crear larva de 1000%, así que es mejor que las de 800, así que... Voy a colocar esta aquí, esta aquí... ¿Qué le queda? Vale, no le queda mucho. Estas son las larvas nuevas de 1000%, necesita mutaje en OT2, fertilizante y larva rara. Vale, me parece que lo mejor va a ser... No sé si esta larva se puede... A ver, se puede convertir en... en los elementos básicos. Creo que esta no. Ah, pues sí. Pues a lo mejor es mucho más rápido. Claro, lo único que tengo que convertir es el mutágeno en T2. Me hace falta miel y una larva común. Y puedo convertir el de 800% en una de 1000. Ahora la miel es importante, así que cada vez que pase por aquí, me quiero llevar un... un panal. Vale, también tengo que recordarle dónde los he quitado porque están en medio de la hierba y a veces ni se ven. Ahí no se ve. No sé ni dónde están. Vale, me voy a llevar este. Vale, voy a convertir... Ah, claro, necesito larvas comunes, que eso sale en todas partes. Aquí, por ejemplo. Aquí hay otra. Aquí hay otra. Aquí hay otra. Aquí hay otra. Aunque hay un pulmón. Aquí hay otra. Aquí hay otra. No... No, no. Bien, aquí hay otra. Madre encima have entonces. Y luego voy a tener que hacer lo mismo Cuando aparezca esta larva Así que tampoco lo voy a hacer mucho Voy a hacer un par de ellas Voy a hacer un par de ellas Vale, todas las demás están aquí Esta no tiene Esta no tiene Bueno, ya aprovecho Esta no tiene Vale, y el mutaje Ah, es que no lo he convertido todavía Ah, es que no tiene Tampoco sube tanto Vale, aquí lo importante es el cohete Menos de mil toneladas queda Estas amarillas, estas si son buenas De 1500 Vale, un kilo por segundo Las amarillas dan un kilo y 130 gramos por segundo Ahora sí que se nota que va a los insectos un poquito más rápido Vale, voy a buscar Algunas cosas de estas, por ejemplo, de superaleación Aguennete Y ¡Gracias! Voy a buscar también, por ejemplo, Zeolita. ¡Gracias! Y voy a buscar aluminio también. ¡Gracias! Vale, me voy a quedar con alguno. Y lo voy a dejar aquí. Para hacer barras de superaleación. Y no puede quedar mucho ya. Vale, tendría que fabricar, por ejemplo, más motores. En cuanto pueda crear el cohete de insectos, puedo lanzar, por ejemplo, 5 de golpe. También, ya que puedo crear... Ahí está. Puedo crear ya, como tengo el mutágeno T2, puedo crear el multiplicador de oxígeno de 450. Pero esto no es tan importante ahora, porque el oxígeno ahora sí que va rápido. Es lo que va más rápido. Vale. Vale. Vale, voy a crear entonces motores. Tres motores más. O sea, tres superaleaciones, tres de uranio y tres barras de iridio. O sea, tres barras de uranio van a atacar con Elon Musk. O sea, tres barras. Ahora vamos atrás. ¡Iraniur! Creo que también hará falta mutágenos T2, así que necesitaré 5 mutágenos T2, y para eso Necesito dos cartuchos y dos de azufre Y ahora convertirlo en mutágenos T2, que me haría falta 5 larvas comunes y 5 de miel, y la miel va a ser lo más complicado Vale, aquí tengo otra de miel, necesitaría entonces 5 larvas comunes que como aparecen en cualquier sitio va a ser fácil de conseguir Mira, larva rara Me la voy a llevar Ya tengo 2 Venga, tiene que aparecer más 3 Esa no, esa es poco común 4 Falta una Ahí está, el cohete Y 5 Ahora se acelera un montón la creación de insectos Me voy a asegurar de lo que hace falta para crear el nuevo cohete, el cohete de insectos Pero Si ves, mutágenos T2 Ah, y 3 larvas de abeja Cuidado, eso ya no es tan fácil de hacer 3 larvas de abeja, el mutágenos T2 si hace falta Y las larvas de abeja Y las larvas de abeja va a estar complicado de crear Vale Y son 3 Y también hace falta fertilizante Voy a crear 2 fertilizantes Esto, esto y esto Y ahora empezarán a aparecer Larvas de gusano De gusano de seda Voy a buscar más larvas poco comunes Antes dejé una aquí, no la quise coger Y mira ¡Gracias! 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 Hay una Y me hace falta almenos una más y solo para un cohete nada más yo quería lanzar 5 pero no, no van a ser 5 yo creo que con lanzar un par de cohetes por ahora va a ser suficiente nada que no pues nada, voy a intentar crear las abejas bien, aquí tenemos una abeja larvas raras tengo muchas así que por ahora no ahí hay otra vale, esta me serviría para un cohete necesito fertilizante a ver bien, segunda abeja ah mira, que raro están las abejas dentro pero aquí no me aparece ah, me ha devuelto mira, cada vez está peor sí que está la alarma pero no ha gastado ni el mutágeno ni el fertilizante genial, para mí genial le voy a beber agua ¿de qué son? creo que son de superaleación las que están cayendo no son de magnesio de cobalto son normales yo creía que tenía dos abejas uy, uy, qué cosa más rara ah, mierda sabía yo que esto iba a pasar o me equivoqué yo antes no sé, a lo mejor antes me equivoqué hice lo que no debía y no es un error del juego a veces hago las cosas tan rápido que no sé si las estoy haciendo bien a mí me da que no saqué la alarma antes vale, qué más haría falta un motor un motor una de mutágeno tres larvas y faltaba algo más ah, sí una barra de de osmio no, 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 no no, no vale ahora me quedaría esta es la última y ahora debería hacerle un montón la creación de de insectos pero un montón esta es la base porque no hay ningún multiplicador y ahora se multiplicará por mil por ciento que 10 veces más en teoría bien ya lo tengo todo a ver 9.500 gramos 9 kilos y medio por segundo de insectos es lo que está generando a ver qué pasa me gusta el diseño de este cohete exacto se multiplica por 10 de 9.500 desde el 9 kilos y medio ha pasado a 95 kilos por segundo y la velocidad se nota vale voy a intentar lanzar otro que me haría falta pues nada te voy a volver a crear otras tres abejas más otras tres larvas y para eso hace falta pues tres fertilizantes tres mutágenos t2 tengo solo uno a ver fertilizante y tres larvas poco comunes y uno a los pies y uno a los pies una buena chacca tengo una Voy a dejar que... Voy a meterlo en la incubadora A ver si aprovecho el tiempo así ¿No? Entonces, ¿qué es lo que tenía que hacer? Ah, no, claro Claro Este no Este no es para... Necesito El mutágeno 1 No el 2 Tres cartuchos y tres de azufre Vale Mientras se está creando la larva De lo que sea Porque no sé lo que va a salir Necesito otras dos larvas poco comunes O sea que vaya a salir de la habitación ¿No? No. No. ¿No? No. 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 ¡Venga! Nada que no, ni una. Nada que no, ni una. Nada que no, ni una. Vale, pues me iré a otra zona, a ver si ahí aparece. Las larvas raras salen ante las raras que las poco comunes. Vale, me haría falta... Me haría falta crear dos fertilizantes más. Voy a buscar algas. Me haría falta crear dos fertilizantes más. ¡Vamos! 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 Te azufre y necesito varias esquinas que tendré que ir a buscar también. ¡Vamos! 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 Pues nada, sin las larvas no hago nada. ¡Vamos! 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 Ahí hay una. ¡Vamos! 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 se aparece Mientras la busco voy a dejar que se incube las larvas de abejas. Mientras la busco voy a dejar que se acercie. Mientras la busco voy a dejar que se acercie. Mientras la busco voy a dejar que se acercie. Mientras la busco voy a dejar que se acercie. Mientras la busco voy a dejar que se acercie. Mientras la busco voy a dejar que se acercie. Mientras la busco voy a dejar que se acercie. Mientras la busco voy a dejar que se acercie. Mientras la busco voy a dejar que se acercie. Mientras la busco voy a dejar que se acercie. Mientras la busco voy a dejar que se acercie. Mientras la busco voy a dejar que se acercie. Mientras la busco voy a dejar que se acercie. Mientras la busco voy a dejar que se acercie. Pero bueno, podríamos seguir lanzando más. Pero para eso haría falta un montón de mutágenos. Voy a buscar agua y algas. No, no, no. 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 No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 mutágenos. Y me hacía falta... Ah, cartuchos. Vale. Y de estos ocho voy a convertir cuatro, bueno cuatro los que pueda. Enmutágenos te dos. Faltarían dos más que me haría falta. Dos de miel y dos larvas comunes. Las larvas comunes... a montones. Ahora no aparecen. Ahora aparecen las poco comunes. Bueno, si aparecen también me las llevo. Gracias por el follow. Ahí está. Larvas comunes. Otra. Mira, una poco común también. Dos poco comunes. Mira, cuando no las buscas es cuando aparecen. Y otra más. Con lo que me costó. Con esto podría lanzar otro cohete más. Vale, voy a convertir... Ah, no. Me faltaría también los... la miel. Hasta que no aparezca... el... A ver, ¿dónde está? Aquí, la colmena dos. Es la buena. La miel va a ir muy lento. Es que no quiero construir más colmenas. Ah, mira. Hablando de colmena T2, pues ahí está. Mucho mejor las colmenas tipo 2 que la 1. Vale, pues... Mira, ya que he conseguido tres larvas poco comunes, podría crear tres larvas de abeja y en vez de usarlas para lanzar el cohete, voy a hacer tres colmenas. Y ahí, con tres colmenas, hay un montón de miel. Vale, pero para eso haría falta... Voy a gastar los mutágenos con estos tres, por ejemplo. Y tengo que crear... Tengo que crear fertilizantes. Más algas. Un montón de algas más. Que no tengo. Pues voy a buscar más algas. ¡No! Gé? Tengo quebrar... ¡No! ... ... ... ... ... ¡No! vale, esta de que es de superaleación de azufre y de osmio, esta si es de osmio, bueno el osmio no es tan difícil de encontrar y el azufre tampoco, así que no me voy a volver loco con estos meteoritos pues cuánto me hacían falta prete azufre que no tengo no tengo azufre pues voy a dejar esto aquí, voy a dejar esto aquí y voy a por azufre y 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 eran tres de azufre seis berenjenas que tenía aquí unas cuantas y y nueve algas además de las tres larvas poco comunes más tres mutágenos y y no me he equivocado, no no, está bien vale, además de eso a los fertilizantes a los fertilizantes necesito más fertilizantes aún, no sólo estos sí, ya no, que necesito tres fertilizantes T2 así que necesito tres T1 y convertirlos en T2 así que necesito otras nueve algas y 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 ya que estoy me llevo alguna berenjena y y y y y y y vale, que más tres cortezas de algo aquí habrá dos cortezas de árbol y de aquí puedo sacar una pepita pepita de bioplástico, también tengo que crearla a ver champiñones seis champiñones, tres silicios y tres botellas de agua agua y y y ya de paso que también falta y 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 a ver cómo va esto de a esto todavía le queda uff a esto también le queda la granja de mariposas 2 le queda un montón y a este le falta poco a las larvas de mariposas que te dan mil mil doscientos me parece que da y y y el perforador tampoco le queda mucho por fin vale ya puedo crear por lo menos la primera colmena del tipo 2 que esta es diferente totalmente distinta ahora de cada colmena en vez de tener un hueco para para miel tiene cuatro así que ahora con tres colmenas de este tipo hay miel de sobra se me había olvidado que había dejado aquí aquí tengo las semillas de árboles vale vale necesito crear más butágeno ah no mira tenía creadas aquí perfecto voy a poner corteza este y este vale 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 ahora sí segunda colmena bueno además bueno además genera bastante insectos y bastantes plantas bueno plantas no tantas pero insectos no está mal vale a este le queda muy poco a esta larva vale ah un gusano como no 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 vale 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 como tengo cinco cuarzo de pulsar cuatro super aleaciones puedo crear ahora otro generador bien y la tercera colmena y ya está ya me olvido de las colmenas y de la miel vale 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 lo siguiente sería por qué tengo por qué tengo más larvas de las necesarias y más pepitas no sé no sé qué ha pasado no sé si he contado mal pero tengo una larva de abeja además vale pues con dos más puedo lanzar otro cohete es lo que tenía planeado al principio y me llevo y me llevo este mutágeno y ese fertilizante que tengo ahí vale vale necesitaría otra otra larva de abeja más así que necesito una larva poco común y 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 además de eso necesito y fertilizante y mutágeno y 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 no me acuerdo del otro mutaje no te los que eso sí que tengo uno joder con la con los gusanos de seda cuando quiera tener gusanos de seda para crear donde está aquí el generador de seda que necesito tres no van a salir para salir abejas y 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 un montaje no normal de tipo 1 y 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 pues mientras espero que se haga eso y 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 ah mira es verdad no me acordaba que esto genera larvas de abeja de vez en cuando pues esto sí que va a ayudar un montón mira paso de las larvas estas ya las voy a recoger de aquí a ver el agua a ver el agua me quedo con los componentes porque todavía los gusanos no me interesan para poder nada y voy a coger las larvas que están allí yo creo que con esto 1 2 3 con esto bueno voy a comparar ahora mismo tiene 214 kilos por segundo y 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 mira a mí que voy a tener que construir otros recolectores de agua porque al menos las algas crecen súper rápido pero el agua no se genera tan rápido pero el agua no se genera tan rápido y y y y y y y y Vale, tengo tres Podría crear Dos mutágenos Y uno T2 Bueno, tengo que ir a los tres mutágenos Y convertir uno al T2 Así que necesitaría tres cartuchos Y tres de azufre Los tres cartuchos que tengo Tres de azufre Y uno de estos Convertirlo a T2 Con una larva común Y me voy a llevar Una de miel de cada una Tres de azufre Vale, cuando termine esto Que serían cinco Iré a ver Cuántos esparcidores de árboles Hay sin Sin semillas Va a llegar antes La granja de mariposas T2 A esta velocidad Que el perforador T5 Ah, es verdad Las larvas de mariposas nuevas También habría que hacerlas Más mutágenos T2 O sea, más agua Más algas Más de todo Para el retrolector de agua Necesito tres pepitas De bioplástico Tengo una aquí Cuatro champiñones Dos botellas de agua Y dos de silicio T2 T7 T2 T8 Si T2 el magnesio aluminio no sé a ver magnesio aluminio y una de superaleación vale aluminio tengo al otro recolector qué más convertir sí, convertirlos todos en mutágenos t2 dos cartuchos, dos de azufre, no hay cartuchos y el azufre se me acaba de terminar vale, necesito tres larvas comunes y tres de miel de azufre se me va a hacer Eh, faltaría una larva común. Una no, dos. Dos más. Una, dos, pero si aparece alguna más también me la llevo. Vale, dejo las larvas comunes aquí. También dejo las abejas. Me faltaría una para lanzar otro cohete. Y necesitaría... A ver, necesito... Larva rara y fertilizante. Tres larvas raras y un fertilizante. Me faltaría dos fertilizantes más. Que eran... Seis algas, si no recuerdo mal. Ah, el azufre. No voy a entrar por el resto. Pero ahora mismo... Con eso... Me basta. Y cuatro gerenjenas. Y con esto crearía... Los dos fertilizantes que me quedan. Ahora con esto... A ver lo que sale. Porque con esto puede salir... O la roja, o la azul, o la amarilla. Es que la amarilla sale de vez en cuando también. Y mientras eso pasa... Voy a ir a colocar las cinco semillas. clave. Me ayunas. Los patrones lo cual. Este genera más... 780 gramos por segundo de plantas, pero si le añado la semilla, genera más oxígeno. Así que el oxígeno base se multiplica. Ah, pues eran 5 solamente. Pues tengo que venir aquí y crear más. Y ya está. Vale, a ver esto. Las azules. Las azules también. Las que no quiero ya son las rojas. Las rojas ya no me hacen falta. Hay que sustituir las rojas por las azules. Una abeja. Bien, con esto puedo lanzar otro cohete. A ver qué hacía falta para lanzar... Aparte de... El motor. Las tres abejas. Un montaje en OT-2. Y una barra de oxígeno. Ya no me queda el oxígeno, así que tengo que ir a buscar también. Ya está. Y con esto... Más insectos. De 326 kilos por segundo va a pasar a... A 435 kilos por segundo. Y ahora tendría que quitar las granjas. Todas las granjas de mariposas T1 y convertirlas en T2. Bien, azules. Bien, azules. Las amarillas. Bueno, las doradas son las buenas. Por ahora. Más insectos. 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 Ya no le queda mucho. Ahora lo que va rápido es el oxígeno y los insectos. Cuando esté la perforadora T5 irá más rápido la presión. Estos son rojos, no me interesa. Venga, no puedo. Estos estaban llenos ya. Ah, mira, otra abeja. Bien, azules. Vale, voy a cambiar a ver si... no sé si me... ahí está la granja de mariposas T2 que voy a empezar a construir. Un montón de granjas que tengo por aquí. Vale, tengo alguno de los... no, no tengo ninguno de los rojos. Ya. Pero me quedan de estos. Y hay uno que está vacío, sí. Pues voy a tener que empezar... Claro, es que ya... ahora voy a tener que empezar a destruir la granja. La granja la uno y poner las dos. Ah, hace falta tela. Ahora es cuando empieza a interesarme tener los gusanos. Ahora sí me interesan los gusanos. Yo creo que tengo algo de tela por aquí. Me voy a quitar esto. Lo voy a destruir. Voy a crear aquí. Ah, hace... mira, acepta dos. Acepta dos. Más catorce kilos de insectos. Y este que está aquí, que es igual que el anterior, un kilo. Pasa de tener un kilo de la granja de mariposas uno a catorce kilos la dos. Y solo con un... con una larva. Cuando le pones dos larvas... Veintidueve kilos. El doble. Vale, y aquí puedo colocar... Creo que tengo... Aquí. Otra amarilla. Que no. De veintiséis a veintinueve. Bueno. Y voy a poner otra, a ver. ¿Puedo construir otra más? Sí. Puedo poner otra, por ejemplo, aquí. Vale. 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 Que a su vez construye tela. Ah, mira, amarillas. Mucho mejor. Voy a quitar la azul que está aquí. Y esta azul la voy a pasar aquí. Ah, no, no hay. Y ahora son... Uf, ahora sí que ha... Sí que ha acelerado, ¿eh? Ahora son 3.500 kilos por segundo. Cuando antes no llegaba ni a 500, me parece. Se ha acelerado un montón. Perdón, la granja de mariposas T2 son muy bestias. Ya está contando en miles de toneladas. Así que tengo 1.400 toneladas de insectos. Está cerca de crear la perforadora T5. Y a este todavía le queda. Claro, pero para aumentar la presión más necesito las perforadoras. Así que solo quedan esas dos cosas por desbloquear. El perforador T5. Y el extractor del mineral T3. Y lo demás está. Vale, pues voy a intentar crear gusanos de sed. Ahora sí, voy a ir por los gusanos. A ver, butágeno, fertilizante... Y una larva poco común. Y ahora van a aparecer los otros, los que no quiero. Y ahora van a aparecer los otros, los que no quiero. Vale, necesito 3 gusanos de seda. Es lo que necesito. Así que necesito otra larva más poco común. Y necesito también... Otros dos fertilizantes. Y otros dos mutágenos. Ya están los mutágenos. Falta los dos fertilizantes, que eran... Seis algas. Dos de azufre. Y cuatro berenjenas que no tengo. Y me faltaría una larva poco común. Que a ver si aparece esta vez. ¿Ves? Claro. Y ahora salen abejas, que es lo que no quiero. Es lo de siempre. Voy a buscar la larva que me queda. Mírala. Es que rápido. No. 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 Bien. La primera. Vale, aparte de eso, ¿qué necesito? Ceolita, botella de agua y cápsula de oxígeno. Cápsula de oxígeno, creo que aquí tengo algunas. El hierro lo puedo quitar de aquí y soltar aquí. Y Zeolita. Vale, solo falta la gusana. Venga, ahora otro gusano. Perforador T5, bien. Ahora quitaré los T4. A ver, ahí está. Quitaré los T4 y pondré los T5. Pero a ver si primero consigo crear el telar. Bueno, no es un telar, es generador de seda. Porque realmente esto no genera tela, lo que genera es hilo. Hilo de seda. Ah, mira. Vale, vamos a poner uno aquí. Y quizás, si hace falta más, genera hilo. Y para crear la tela, aquí, con dos hilos de seda, creas una tela. Quizás haya falta crear otro generador, pero bueno, ya veremos. Vale, ahora, ah, sí, los perforadores. Perforador T5. Dos barras de superaleación y la barra de osmio que no tengo. Pues voy a buscar osmio. El osmio lo tenía cerca de la ceolita. Pero no me acuerdo si era por este camino o por el otro. ¿Es por esa dirección? Sí, es aquí. No hay ni una ceolita aquí. Esta es de ceolita, sí. Sí. Ni una. Qué bien. No, no. No, no. No, no. No, no. No, aquello era, eh. Ay, ¿qué era? Osmio. Allí estaba el osmio, pero no generó ni una. Se llenó entero y no creó ninguna, ni nada de osmio. Cobalto. Aluminio, no. Eso, no. Solo quedan tres, que eso no sirve de nada. Pues... ¿Qué puedo hacer? Ah, lo que puedo hacer es... Vale, una barra de osmio son nueve. Eso significaría que si aquí tengo tres, debería destruir. Dos taladros. Dos taladros. Y aquí tendría una barra. Más estas tres. A ver, voy a crear comida antes. Vale, pues ahora, más que niña, me hace falta también un super alegría. De la radiación. Vale, ¿dónde voy a colocar los taladros? Pues, alejado de este sitio, porque ahora los taladros son enormes. Bueno, y cada taladro, a ver, cada uno de estos genera 3.950 por segundo y el anterior 459, así que... Es cuánto, eh... Ocho veces más. Cada taladro grande, cada taladro T5 es ocho veces más que un T4, así que merece la pena destruir los T4. ¿A denn, ahí hay! Sua a encantada y historias con mis飯. Nada deANO me recomendó, para Ampex Next Force. ¡Noradrón y profesor their professor, donde equivocanara al olsun. ¿Emp couper? Cholab con mi novio anti-alente. Con mi libertad, ¿deCS a la investigación rebu stored en laib lady? Vale, tengo una barra, necesito dos más, pero necesito también aluminio. Pues voy a buscar aluminio. Gracias por ver el video. Vale, con esto... Sí, con esto puedo hacer otro más. Bueno, puedo seguir destruyendo. No me deja destruir ahora. No me deja destruir ahora. No, la barra de osmio. Vale, ya tengo dos. Aquí hay dos. Bueno, voy a vaciar el inventario. Vale, creo que puedo crear otro más. No miré antes cuánto era la presión, pero ahora va por dos mil millones de nanopascales por segundo. Vale, creo que puedo crear el último. No, no, porque no tengo suficiente osmio. Ah, venga, ahí está. Me haría falta tres de osmio más. Voy a buscar a ver si hay tres. Ahora han aparecido tres. Vale. 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 Vamos con esto, sí. Vale. 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 Vale, con esto, el último Por ahora Porque quiero poner unos cuantos más Eran dos mil Antes no lo comparé Pero ahora La presión es de Mil ochocientos millones A ver en qué se queda En dos mil trescientos millones Y sigue yendo lentito, eh Pero mira, se mueve más rápido de lo normal Se mueve cada pocos segundos Realmente hace falta crear más Más taladro Más perforadoras de estas Es que La traducción del juego está mal Perforadora, perforadora, perforadora Vale, taladro Y perforadora, no Llámanos todos iguales Vale, ahora en teoría La presión debería ir un poquito más rápido Gracias por ver el próximo video vale de aquí creo que puedo sacar al menos uno pero creo que dos y ahora el problema está en el osmio necesito 9 de osmio crear otro taladro también necesito seguir creando más larvas para poder llenar esto para poder llenar la granja de mariposas mira con esto claro pero haría falta otro más para poder crear dos telas el fertilizante de dos que no sé si tengo sí y pepita de bioplástico que está aquí y la ceolita ahí está con esto creo las dos telas y puedo crear otra granja de mariposas por ejemplo ahí mismo vale y seguir creando larva serena que son las buenas por a bueno las buenas por a bueno las buenas por a bueno son las amarillas las doradas están no vamos y y no así no como aumenta la creación de insectos con con esto, con la granja de mariposas T2 es brutal claro, es que pasa de 600 gramos cada uno a dos con con las larvas futuras bueno, no tiene dos larvas futuras pero bueno, a varios kilos o sea, se multiplica como por 15 o algo así vale, podría poner intentar otra larva serena para eso necesitaría larva rara más fertilizante T1 que no tengo y un mutágeno que tampoco tengo pero es mutágeno T2 me parece larva común y miel tera por miel y faltaría el fertilizante y no hay algas como siempre titulio y Vale, y el resto Me lo voy a llevar en agua Ah, ya había bastante agua Tenía que haber traído todo de algas Y, bueno, ya había bastante agua Vale, tres larvas de abeja ¿Puedo lanzar otro cohete? ¿Tengo el motor? No, porque me parece que necesito Una barra de osmio Me parece Y eso es lo que ahora no tengo Sí Y el osmio ahora es lo que Lo que no tengo En abundancia como antes Antes tenía un montón Un aspecto de abeja No, no, no. Tira el pez No, no, no. No, no. No, no, no. Vale, con esto no me llega Tres, seis, faltan dos más Con dos sí podría Y podría crear El mutágeno T2 Que es lo que me hacía falta También me hace falta azufre A ver Ah, las rojas no las quiero No, teolita no Eh, azufre Larva común y miel Vale, tres abejas Más esto, más esto Falta la barra de osmio Otra vez roja Tendría que hacer Un teletransportador Al lado del osmio Ahora sí Antes no porque tampoco Venía tanto por aquí No sale ni una Tendría que hacer Nada, que no Y a ese le falta uno Tendría que hacer Quedan 10 Va lento La presión va muy lenta Así que va a tardar Vale, Zulesi Vale, Zulesi Vale, a ver de qué son estos meteoritos ¿Merece la pena? No, son de lo más cutre Vale, no he mirado como voy De energía Bien Pues voy a volver a buscar El Osmi otra vez Que solo me quedan dos Uno No sé si quedarme aquí esperando a que aparezca Bueno, habrá Esto es una cueva de Osmio Habrá Algo De Osmio tirado por aquí De Osmio tirado por aquí De Osmio tirado por aquí A ver esto de qué es Ah, estas son de super aleación Estas están bien Si me deja cogerlas Como que nivel crítico si yo Ah, es que se me ha caído en la cabeza Un meteorito Digo, si yo acabo de comer Claro Se me ha caído un meteorito en la cabeza Y me ha quitado vida Vale, todo lo que vaya corriendo para abajo Esto es super aleación Esto que va por ahí Amigo, yo acabo de comer Ah, es que se me ha caído en la cabeza O sea, que se me ha caído en la cabeza En book search Y yo acabo de comer 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 Vale, abajo del todo debería haber un montón. Me voy a quedar sin espacio. Ya está. Bueno, esto lo tiro. Ya. Vale, creo que ya está. Ya no puedo recoger más. Es que la superaleación desaparece rapidísimo. No hay nada, voy a volver. Esta nave. Sí, vale. Ya sé dónde estoy. Me había confundido. Creía que estaba en el cráter del volcán. No, del volcán no. No, del meteorito que cayó. Pero no. Por eso no me sonaba esa nave ahí. No, del volcán no. Gracias por ver el video. Vale, me faltaría el Dios mío que me queda, que bueno, antes de nada, me he quedado sin comida. ¿Y esta? ¿Por qué? ¿Me he equivocado? ¿Me habré equivocado al ponerlo? ¿Por qué? Si no, no tiene sentido. Ah, venga. Ahora. Claro, genera mutaje en OT1. Tengo que convertirlo en un T2. Y ahora sí. Venga, se atasca. Nada, que no. Ahora. A ver, esto de aquí, ya tengo cuatro y puedo crear dos telas. Y puedo quitar uno de estos. ¿Cuál de ellos? ¿Hay alguno que esté vacío? No. No. Pues nada. Quito este. Quito este. Lo destruyo los dos. Y pongo otro, por ejemplo, aquí. Nada que no. Pues nada. bien creo que con esto ya puedo crear la perforadora nueva y yo creo que ya la última no, la perforadora no no, lo iba a usar para es que he visto que tengo las tres larvas de mariposa y no lo voy a usar para el cohete de mariposa de abeja lo voy a usar para el cohete ahora sí, ¿no? mutágeno, varilla de osmio motor de cohete y las tres larvas de abeja con estos tres vamos a ver cómo se dispara esto de 5.000 son 5.000 millones de gramos que serían 5.000 kilos 5.100 kilos por segundo o sea, 5 toneladas por segundo 6.000 kilos por segundo o sea, 5 toneladas 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 por segundo o sea, 6 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 toneladas por segundo Gracias por ver el video.